Y llegó la hora de la información del espectáculo y la farándula con mi queridísimo compañero Paulo Cruz. Paulo, adelante. Gracias Gaby, claro que sí, llega el fin de semana, llegamos cargados de información del espectáculo, chismecitos y mucho arte y de todo. Pues vamos a empezar así como ustedes decían ahora de la mujer maravilla de Linda Carter que es embajadora de buena voluntad, pues me encontré aquí en Colombia otro embajador, adivinen quién, pues Iván Lalinde. Que recientemente fue nombrado por la UNICEF como embajador de la buena voluntad y yo le fui a preguntar a qué se debe eso. Ahí estamos viendo momentos de la ceremonia que fue esta semana y le fui a preguntar por qué está tan feliz, qué lo hace tan feliz de este reciente nombramiento. Adelante señor Iván Lalinde y cuéntenos. Los chismes de Pablo. Hoy Pablo, qué chisme le puedo tener yo a usted señor. Pues mi chisme es que hoy me nombraron como embajador de buena voluntad de UNICEF. Hace dos años vengo siendo amigo de UNICEF, trabajando duro para difundir la labor de esta institución, de esta entidad en Colombia. He viajado a Putumayo, he viajado a Guajira, he viajado a Boyacá, a conocer lo que se hace con los niños, las niñas y los jóvenes. Y ahora pues tengo una responsabilidad mayor porque tengo que seguir difundiendo esta labor y seguirles enseñando a todos que los niños son muy importantes en la vida. Muy importantes en la vida por supuesto, así que gracias Iván y bien por ese nombramiento. Cambiemos de tema, vamos a ver de mujeres bellas. Mujeres hermosas, ¿cómo les parece que me encontré a la bella? Ahí la está viendo en pantalla. Nathalie Umaña, triunfa en México por estos días. Está yendo súper bien al lado de su novio Alejandro Estrada. Pues resulta que la bella actriz está al aire en la novela 3 veces Ana, siendo de un personaje de villana. Le fuimos a preguntar, ¿cómo está haciendo para desarrollar su carrera allá en México? Porque no es nada fácil que nuestros actores colombianos triunfen en el exterior. Ahí está al lado de Alejandro Estrada, su novio. Y le fuimos a preguntar, adelante Nathalie, cuéntenos, ¿cómo es el paso por allá en México? ¿Y qué nos puede contar Nathalie? Y de mí les cuento que estoy viviendo hace 3 años en México. Ya ahora en enero comienzo mi tercer proyecto, mi tercera novela con Televisa. Estoy maravillada, es un país que me ha recibido con los brazos abiertos. Hemos hecho película ya con Alejandro Estrada, hice una webserie. Feliz, extrañando mi país claramente y por eso apenas tengo el tiempo me vengo aquí de una vez. Claro, aquí por supuesto, en ese momento esas imágenes fueron allá en Cartagena. Disfrutando con su novio Alejandro Estrada, que también le está yendo muy bien. Pero, ¿se cree que eso termina ahí? No, señoras, le preguntamos al mismo Alejandro Estrada, ¿cómo afianzan esta relación? ¿Cómo sigue su trabajo también en las novelas? Porque también trabajó al lado de Dana García en las Amazonas. Preguntémosle al mismo Alejandro Estrada, ¿cómo su trabajo con esta bella mujer? ¿Cómo le tendrán de envidia por allá en México con tremendo mujer enón, que es Nathalie Humaña, al galán, al actor también, a Alejandro Estrada, que triunfa en México? Ahí lo vemos al lado de Dana García en las Amazonas. Y grandes proyectos que desarrollan allá en tierras mexicanas. Señor Alejandro, cuéntenos un poquito cómo es su vida por allá en México y que está visitado aquí en Cartagena. Adelante, Alejandro Estrada. Así es, Pablo, me encuentro en Cartagena, en la casa de modas privé, John Sonnen. Y tengo una anécdota muy especial. Comenzamos el evento hace contados segundos y no dejan de ingresar clientes, de venderse tremendo. Así que, pues nada, eso lo satisface a uno cuando viene a colaborar con los amigos. Que viene para el 2017, seguir trabajando con el Festival de Teatro Faro del Catatumbo, continúo viviendo en México y nada, conseguir todos los triunfos y las metas que uno siempre se pone cada año. Estas van a ser las de este año, seguir triunfando en México es mi mayor interés. Claro que sí, que siga triunfando bien, bien, porque le está yendo muy bien él y Nathalie Humaña, también muchos actores, entre ellos Daniel Arenas, por supuesto, María Elisa Camargo, que son actores nuestros colombianos y que les ha ido muy bien allá. Y lo curioso de ellos es que la mayoría salieron de un reality, para que vean que hay buen talento y buen semillero. Y bueno, señores, como viene el 2017, yo me fui a preguntar, ¿qué pinta será de moda para este fin de año? ¿Qué nos recomienda un experto? Pues ahí estamos viendo en pantalla al diseñador cartagenero, John Sonnen. Pues le preguntamos, que nos diga, ¿cómo es las recomendaciones en colores, en tallas, en accesorios para los caballeros? Pues ahí están, miren las recomendaciones, miren esa camisa de puntos, está espectacular. Bueno, yo me voy a conseguir un hita para ahorita, para el 31 de diciembre, ¿será que me pongo un corbatín de esos? ¡Ay! Pregúntémosle directamente al diseñador que nos cuente qué está de moda y qué no para este final de año. Adelante, señor diseñador John Sonnen. Adelante, cuéntenos un poquito de esas recomendaciones y qué es bueno y qué no usar para estos días. Adelante, John. Así es, Pablo, y bueno, mi recomendación para todos esos hombres que quieren lucir impecables para este fin de año, no puede faltar pues el color blanco, no puede faltar una camisa blanca, una buena chaqueta, una guayabera para todos esos eventos que se nos avecinan aquí en Tierra Caliente, en Cartagena, en Santa Marta, y bueno, esa es mi recomendación. Muy buena recomendación. Muy buena recomendación. Lo que dicen es que para poner una camisa cuadros como esta no es bueno usar corbatín para que no se vea tan recargado, y más los corbatines de puntos. Ahí están las recomendaciones de los expertos en moda, señores. Por este fin de semana no es más. Mis redes sociales, arroba paulo periodista en Twitter y en Instagram. Y la próxima semana volvemos con más. Chao.